Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 12 y 41 minutos de la tarde. Esta semana el gobierno de Alcobendas del Partido Popular lleva a pleno municipal su presupuesto municipal para 2024. Ya saben, esa previsión en cuanto a ingresos y gastos. Y el Partido Vox en estas semanas anteriores ha hecho una serie de enmiendas, 14 exactamente, con propuestas alternativas sobre inversiones y gastos. Hoy vamos a hablar de las mismas con Fernando Montenegro, que es el portavoz de Vox Alcobendas del grupo municipal de este partido en el ayuntamiento. Muy buenos días, ¿qué tal está? Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los que nos oyen. Bueno, quedan ya prácticamente tres días para ese pleno municipal. Ustedes ya, digamos, han anunciado cuáles son las enmiendas, las propuestas alternativas que han hecho. ¿Por dónde podríamos comenzar dentro de esas enmiendas? Bueno, yo empezaría por decir que lo que nos ha sorprendido es que este presupuesto, bueno, cuando alguien llega al gobierno, como ha llegado el Partido Popular, en este año se espera que llegue con ganas, con conclusión, para hacer realmente cambios y llevar adelante reformas que esta ciudad necesita. Y, sin embargo, este presupuesto nos ha parecido con muy poca ambición, con mucha falta de ambición. Por dos razones. Las primeras, y luego ya no metemos en el seminal. La primera es que sigue siendo un presupuesto incrementalista y no en base a cero. Para el que no esté familiarizado, esto quiere decir que incrementalista es cuando se cogen los ingresos y gastos de años anteriores y se suman o restan según la idea política de cada uno, lo cual, evidentemente, lo que hace es que repite errores del pasado, ¿no? Y en base a cero, lógicamente, es mucho más complicado, más laborioso, porque lo que hay que hacer es olvidarse de lo que ha pasado antes y coger las necesidades de cada área, de cada espacio, de cada lugar, de nuestro municipio y empezar desde cero a fabricarlas para el año siguiente. Eso tiene una gran ventaja, que es que no se repiten errores del pasado y realmente se busca la actualidad y lo que realmente se necesita en nuestra ciudad. Y la dificultad es que es mucho más laborioso. Yo entiendo que los políticos habituales de los grandes partidos, pues esto, no se lo plantean. Pero, en fin, esperemos que en algún momento lo consigamos. Y la segunda parte de esa falta de ambición es lo que reflejamos en nuestras enmiendas, que hay que hacer muchas reformas en esta ciudad, reformas de calado, que le cambien la cara, que realmente sean importantes y eso no se está teniendo en cuenta en el presupuesto. Bueno, pues dicho esto y habiendo un poco comentado qué les parece este presupuesto municipal, este borrador, vamos a hablar de esas enmiendas. Una de las que presentan, la número uno, es incrementar la inversión. Dedicada a la campaña de verano de mejoras en colegios, en centros escolares, escuelas infantiles, además por un dinero bastante importante. Creo que son, he calculado, un millón trescientos mil aproximadamente. Sí, nosotros lo queremos dejar en dos millones trescientos mil, porque la propuesta que hace este equipo de gobierno es un millón doscientos cincuenta mil. Resulta que ya hace dos años los técnicos municipales valoraron que en un año deberíamos gastarnos un millón ochocientos mil euros en el mantenimiento de los colegios para atender a todo lo que los profesionales piden y los propios técnicos municipales han visto. Resulta que este año 2023 no se ha hecho nada, porque el equipo de gobierno del Partido Popular llegó en junio, como todos saben, después de las elecciones de finales de mayo, y bueno, pues no fue capaz de sacar adelante la reforma necesaria en los colegios. El Partido Popular dice que la culpa es del Partido Socialista que gobernaba antes, el Partido Socialista dice que la culpa es del Partido Popular. El caso es que unos por otros no han sido capaces de llevar adelante las obras de mantenimiento de los colegios de 2023. Con lo cual, las del año que viene, las que se están presupuestando ahora, supone que son las del año 2023 y todo lo que es de mantenimiento, cosas que se estropean, etcétera, haya durante el 2024 hasta verano. Y resulta que están planteando un millón doscientos cincuenta mil que están muy lejos de las necesidades de un año, que son un millón ochocientos. Todo lo que hemos hecho es buscar partidas obsoletas, buscar partidas de inversión que no se van a ejecutar este año, ver cosas que se pueden dejar para años siguientes que no son tan importantes, y trasladar todo ese millón más a la campaña de colegios para que en vez de un millón doscientos cincuenta mil, sea un millón más, dos millones trescientos mil. Yo creo que es prioritario y ese es el problema, que hay que tener en cuenta las prioridades, que nuestros niños en los colegios estén cómodos, estén seguros, y realmente la enseñanza pública tenga medios a la altura de cualquier enseñanza. En este caso, la enmienda, lo que cae, lo que retrotrae es dinero de la partida dedicada a la regeneración del antiguo vertedero, el famoso nodo hábitat, para dedicarlo a un suplemento para estas obras en centros escolares, ¿no? Sí, esa es una de ellas, la principal, porque ese nodo hábitat va a ser una actividad, una inversión que se va a realizar durante varios años, y que probablemente este año no se va a ejecutar en su totalidad lo que se ha presupuestado. Con lo cual, vamos a sacar dinero de ahí, vamos a ponerlo a lo que realmente es muy urgente. Continuemos con más enmiendas, porque, por ejemplo, también reclaman incrementar la inversión en la modernización del Polideportivo Municipal José Caballero. Sí, sí, porque en el Polideportivo Municipal José Caballero, que necesita unas obras que están previstas en el presupuesto y nos parece muy bien, hay algo que no se toca, y es una moción, precisamente, de nuestro grupo de Vox, porque recogimos las necesidades de los equipos de fútbol americano, que en Alcobetas son muchos y está bastante arraigado, y nos dice que el campo del grupo americano, pues, está horrible. Baches, mal drenaje, mala iluminación, y eso está provocando lesiones y problemas. Y, bueno, pues, hizo una moción para sustituir ese césped por césped artificial, nivelar el campo, mejorar la iluminación, mejorar ciertas casas que hay alrededor, casetas para tener ahí los utensilios y demás. Todo esto se aprobó en un pleno. Hace ya más de un año el Partido Popular votó a favor, el Partido Socialista y Ciudadanos también, pero el Partido Socialista y Ciudadanos no quisieron hacer nada, y ahora que llega el Partido Popular, que votó a favor con nosotros, pues, simplemente, lo que decimos es, vamos a hacerlo. Una vez más, sacamos inversiones obsoletas, o inversiones que venían de años anteriores y que no se han ejecutado, o que no se van a ejecutar en este año 2024, y las pasamos a lo que de verdad importa a los vecinos. Cosas concretas, cosas que ayudan a la calidad de vida de los vecinos y a este deporte que tiene su raigo en Alcobetas y que tenemos que ayudarles. Analizando las enmiendas que ustedes tienen y un poco la propuesta de dónde se tiene que sacar el dinero para poder dedicarlo a estas propuestas alternativas, veo que, en algunos casos, sobre todo es de la Fundación Ciudad de Alcobetas. Sí, eso es en la parte de subvenciones. Hay una subvención nominativa del Ayuntamiento a la Fundación Ciudad de Alcobetas por 400.000 euros. La Fundación Ciudad de Alcobetas está cambiando, y estamos viendo algo positivo en ella, que no se dedica a hacer política sectaria, como estaba haciendo antes, que eso no se debe hacer con dinero público, política de partido, sí se está dedicando a lo que debe hacer, que es atraer empresas. Y en ese aspecto creemos que tiene un buen recorrido. Ahora, ¿qué ocurre? Ya nos abstuvimos en su plan anual, porque dice que van a conseguir 50.000 euros ellos mismos de empresas, de donaciones de empresas para mejorar la ciudad, y resulta que en el último cuatrimestre de este año ya han conseguido 50.000. Nosotros entendemos que si han conseguido en cuatro meses 50.000, el año que viene pueden conseguir 200.000, sobre todo porque han incrementado el personal, y han incrementado el gasto en personal. Entonces, si han incrementado el número de personas, pues que estas personas se dediquen a traer inversiones de empresas, y por lo tanto pueden traer más por sus medios propios, y rebajar ese, en lo que el ayuntamiento les da, pues en esos 150.000 más en 50, en esos 200.000 euros, y dedicar ese dinero que se tira ahí en la fundación, y que la fundación debería conseguirlo por sus propios medios, pues que este primer año, 200.000 euros, pues vayan a otras subvenciones. Subvenciones como APAMA. APAMA es una asociación que todas las personas de Alcobén las conocen, que se dedica a personas con minusvalías psíquicas, etc., a discapacitados psíquicos, y que está haciendo una labor encomiable, y que además funciona fenomenal y es referencial en el Banco de Madrid. También aumentar la inversión en AICA, en la asociación de empresarios para las lanzaderas, para el movimiento de los empleados de las 16.000 empresas que hay en Alcobén las, y que queremos que sigan habiendo, pero para evitar problemas de tráfico, para evitar problemas de aparcamiento, ya que vamos a poner en marcha la hora para mejorar la calidad de vida de los vecinos, nosotros queremos que la hora sea gratuita, pero para mejorar esa hora, para mejorar esa calidad de vida, se va a poner en marcha la hora, eso va a provocar problemas a los empleados de las empresas, vamos a hacer más lanzaderas, vamos a mejorar que el servicio público, el transporte público, les lleve hasta las estaciones que tenemos, y desde ahí a las empresas en lanzaderas. Por ejemplo, y ya que lo he nombrado, hemos reducido múltiples gastos para que esos gastos vayan a la gratuidad de la tarjeta de la hora, que es algo que venimos pidiendo, porque entendemos que a los ciudadanos no se les debe cobrar por aparcar ni incrementar los impuestos en un momento como este. Bueno, pues aquí tenemos un resumen de estas enmiendas que ha presentado el partido posalco vendas al presupuesto municipal, que creo que se debate el próximo viernes, en pleno estatinario. Sí, el viernes parece ser, no se ha convocado todavía, pero entendemos que va a ser este viernes, eso no es la siguiente día que tenemos, si no será el martes 26, y ahí hablaremos de todas estas enmiendas y trataremos de que la limpieza y la seguridad del barrio centro sean también prioridad de este equipo de gobierno. Con todo eso, esperamos que podríamos reformar esta ciudad y que el año 24 fuera útil. Esperemos que sí, y muchas gracias por vuestro trabajo, Frank. Bueno, pues estaremos atentos a ese pleno municipal a ver cuáles son las enmiendas que les aprueban y exactamente cómo va el debate. Fernando Montenegro, portavoz de Busalco Vendas, gracias por atendernos y también felices fiestas. Muchas gracias y feliz Navidad a todos. Hasta luego.